Atención, lo que vais a escuchar en los próximos minutos se trata de una conversación telefónica en la que la mayor parte va a ser solo audio. Habrá pequeños momentos en los que veréis vídeo, pero casi todo va a ser audio. Bienvenidos un día más al canal. Hoy no tenemos receta porque venimos con algo un poquito más serio. Y es que estamos con Nacho, Nacho usuario fiel de Thermomix. Te doy paso. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos. Soy Nacho. Como he dicho y como hemos hablado, Nacho es un usuario de Thermomix. ¿Cuántos años hace que tienes Thermomix, Nacho? Pues este verano cuatro años va a ser. Cuatro años, o sea tienes... Creo que finales de junio o primeros de julio. No recuerdo concretamente. La TM6, ¿no? Tienes... Exactamente, sí, TM6. Vale, pues nada, Nacho es un usuario fiel a Thermomix desde hace cuatro años. Es un usuario que ahora nos comentará más en detalle, pero usa la máquina con las recetas guiadas y no se sale de las recetas guiadas, ¿verdad? Exactamente. Únicamente el recetario de Cupidoo. Eso es. Y nada, pues Nacho ha tenido un problema recientemente. Lo ha puesto en conocimiento mío y bueno, pues he decidido hacer este vídeo porque me parece injusto el trato que está teniendo. Y bueno, pues no es nada más y nada menos que Nacho ya, como su máquina ha cumplido cuatro años, pues ha notado que las cuchillas anteriores pues ya no funcionaban igual. Y es que eso es algo que es así. O sea, las cuchillas de Thermomix, queramos o no, hay que cambiarlas cada cierto tiempo. Es el corazón. Aparte de que el corazón puede ser el motor de la máquina, pero las cuchillas es esa extensión del corazón que tienen que estar perfectas para hacer las recetas de la mejor forma, sobre todo para picar y triturar. Y bueno, pues ahí es donde comienza la odisea. Nacho, por Black Friday, según me ha contado, adquirió un nuevo juego de cuchillas, ¿verdad? Exactamente. Decido, en el Black Friday del año pasado, adquirir un nuevo juego de cuchillas por no jugármela con las que ya iban para cuatro años este verano y bueno, decido renovarlas. Bueno, y sin más dilación, doy paso ahora al vídeo que nos ha grabado Nacho para que veáis en detalle qué es lo que ha ocurrido. Bueno, buenas, pues estamos aquí para que sepáis cómo Thermomix, la marca Thermomix, esa prestigiosa marca que ellos se venden, se jactan, marca top, marca premium, te recomiendan que compres una y otra vez artículos originales, una marca de prestigio, pero que no está a la altura, no está ni ha estado a la altura. Y así es como trata a los clientes fieles. Así que nada, el tema va de que estas son unas cuchillas compradas, bueno, pedidas en la web oficial el 21 de noviembre pasado. Ayer hicieron cuatro meses, cuatro meses que se pidieron. Pues hace tres o cuatro días, limpiándolas, me doy cuenta de que si yo aguanto esta chapa y giro el plástico negro, patina. La chapa se queda quieta, el plástico patina. Se aprecia el ruido del rozamiento. Cosa que no pasa con las antiguas cuchillas que van, veis que están negras ya, decidí renovarlas por no jugármela, que van para este verano para cuatro años, aquí por mucho que aguante yo esta chapa con los dedos y gire, la chapa gira. Pues nada, esto, defecto de fabricación, llamo por teléfono, me atienden, me dicen que no se hace responsable de esto. Después de discutir, me dicen que mandé un vídeo muy parecido a este y ayer me contestan que no se hacen responsables. Que esto se debe a un desgaste o uso indebido. Un desgaste, o sea, tienen la cara dura, la cara dura de responder un desgaste o un uso indebido. Un desgaste, unas cuchillas con cuatro meses, pero ¿cómo tienen la poca vergüenza de responder eso? O uso indebido, uso indebido cuando utilizas recetas a las que estoy suscrito de su recetario, que pagan la cuota, eso es un uso indebido, ni que nos hubiésemos puesto a picar pie de la 24-7. Desgaste con cuatro meses, entonces, estas que van para cuatro años, estas sí que han tenido desgaste y no les pasa. Pues nada, ellos se lavan las manos, la marca esta prestigiosa, que se vende como tal, entrecomillado todo a partir de ahora, porque no han estado a la altura de cómo se venden, y no se hacen responsables. Simplemente dicen que es un desgaste, y al decir desgaste, pues se acaba la garantía que se supone que te tienen que dar. Así que nada, pues simplemente para que sepáis cómo Thermomix, cómo la marca Thermomix, trata a sus clientes fieles, cómo se pegan un tiro en los pies y pierden a un cliente fiel. Y bueno, pues ya ha acabado este vídeo de demostración que nos ha hecho Nacho. Como veis, Nacho está bastante disgustado porque tiene las cuchillas, prácticamente no llega a cinco meses, si lo compró en el Black Friday, que es a finales de noviembre, pues no llega a cinco meses y está sin cuchillas. O sea, las cuchillas patinan, y la respuesta de la marca ha sido que se debe a un uso indebido, ¿verdad, Nacho? Eso es lo que te indican en la respuesta al correo. Me indican primeramente un desgaste, un desgaste con una cuchilla que cumplen cuatro meses, ahora a finales de este mes, están cumpliéndolo, o uso indebido, esas dos cosas me dicen. A mí me sorprende, me sorprende mucho que una marca tan prestigiosa como Estremomi, Forbes, que simplemente con un vídeo que tú les mandes, tomen esa decisión y no se hagan cargo, al menos de revisar las cuchillas. ¿Qué menos después de gastarse lo que cuesta las cuchillas originales? Que creo que son 65 euros, ¿no? Es decir, 65. Yo ahora mismo la página web, la de TM5 son 65, veo. No sé si... Ah, sí, la de TM6 igual, vale 65 euros. Entiendo que tú en el Black Friday las compraste, pues a lo mejor un poco más baratas, ¿no? Sí, fueron 48 y algo, pero bueno, es una oferta de Black Friday, evidentemente. Tú no tienes la culpa de que le hayan puesto la oferta en el Black Friday. Tú has pagado lo que te han dicho por un producto que es verdad, que hay que cambiar, por un producto, quiero recalcar, es uno de los productos que yo, a todo el mundo que me escribe, le aconsejo que lo compren original de la página de Forbes, porque es uno de los productos que, pues las réplicas que hay en el mercado, pues no son tan buenas. A mí, por lo menos, que he probado las originales y las réplicas, me lo parece. Entonces, entiendo tu postura, Nacho, que después de hacer el desembolso en renovar las cuchillas, te veas ahora sin cuchillas y con esa respuesta no muy potencia de una marca tan prestigiosa. Lo peor de todo es la respuesta viniendo de una marca que se vende con tal prestigio. No hay más. Sí, sí, no, eso sin ninguna duda. Y bueno, lo hemos dicho al principio del vídeo, recalcar, te hablan de desgaste, que yo en cuatro meses, a no ser, vamos, es que ni aunque usase la Thermomix para desayuno, comida, merienda, cena, en cuatro meses, se te deberían de gastar unas cuchillas cuando las otras. Bueno, ahora estáis viendo en pantalla, yo tengo dos juegos igual, yo los cambié hace poco y no tengo el problema este que comenta Nacho, pero yo considero que sí que doy un uso intensivo a mi Thermomix y es más, yo no uso la plataforma de Cukido. O sea, yo todo lo hago de forma independiente porque para eso he pagado a mi máquina, para eso me he gastado mil y pico euros como para que no pueda hacer recetas que yo me vaya inventando. O sea, me parecería ya el colmo. Exactamente. Bueno, yo lo que te puedo decir es que le sigas insistiendo por todos los métodos que puedas y sobre todo ya que solo haces recetas del recetario, que les pongas en conocimiento que ellos tienen acceso a todo lo que tú cocinas. La primera llamada que yo hago, atención al cliente, se lo comento a la chica, digo, esto es demostrable, se puede ver qué día he cocinado yo, me imagino que vosotros podréis verlo y me dijo la chica que ellos no podían verlo. No sé, desconozco si es verdad, si es mentira, entonces pues nada. Pero que bueno, yo por comodidad sigo pagando la cuota y hago únicamente exclusivos recetas de ahí. Pero es que es lo que te comentas, aunque no las hiciera de ahí, la máquina está capacitada para cocinar, aunque tú te la, como tú haces. Y cuando tú compras la máquina, tú la compras para, o sea, yo por ejemplo, me regalaron los meses de cuquido, luego pagué un año, pero ahora no lo tengo. ¿Y qué pasa? Tengo cuquido, no voy a usar la Thermomix, me he gastado mil y pico euros para no usarla. No, perdona, esto es una herramienta, esto es un, o sea, es una pieza más de la máquina, que he cambiado y habrá que buscar una solución. No, o sea, no hay, eso de uso indebido es algo muy amplio y que, por lo menos, deberían recogerte las cuchillas y hacer una prueba o ver qué le pasa. Porque, mira, puede, yo que sé, doblarse el filo de, imagínate, imagínate que quieres picar piedras, pues evidentemente, si te pones a picar piedras, son tan duras las piedras que lo que son los filos se machacarían. Pero, pero tú, yo he visto tu vídeo y tus filos están perfectos. Perfectas, están perfectas porque yo no le doy un uso como tú le puedes dar a la máquina estos cuatro meses. Si es que si yo me pongo a repasar las recetas que he hecho, es que no es porque yo no cocino todos los días. Si es que ese es el problema, que es que están impecables las cuchillas. Y que una cosa muy importante que quiero recalcar, lo veo una cosa tan tonta como para perder un cliente, o sea, me parece tan, tan tonto, de verdad, o sea, que por este detalle que a ellos, qué les cuesta mandarte al repartidor, el porte de una recogida que son tres, cuatro euros, que tienen margen las cuchillas, o sea, cuando tú vendes unas cuchillas, ellos no venden en pérdidas, ellos venden ganándole pasta. Y cuando tú vendes un producto online, tienes que asumir que te puede pasar eso. Entonces, pues, ¿qué te pasa? ¿Qué problema, este problema, en qué surge? En una de cada cien, tres de cada cien, un cinco de cada cien, para que sea un 5%, que ya es un porcentaje bastante elevado, macho, hay que asumirlo, hay que asumirlo. Por lo menos, revisarlas y ver qué ha podido pasar, porque ya te digo que es algo muy extraño, o sea, que esa parte patine, a mí me suena más a mal acabado del producto y con nada de trabajo se ha ido a un uso indebido, de verdad, sinceramente. Exacto. Bueno, Nacho, pues nada, yo he querido hacer esto porque me parecía justo, no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un altavoz y exponer su caso. Y bueno, pues como cuquinando canal exclusivo de Thermomix, que llevamos ya seis años, pues creo que qué menos que ponerme al servicio de la gente para este tipo de cosas y contar la realidad. Exactamente. Por suerte, podemos hacerlo, no somos como, no puede haber otros canales de Thermomix que estén más limitados, que no puedan decir nada más que las bondades de la máquina y demás. Además, por suerte en cuquinando podemos servir de altavoz también para los problemas, que ya bastante publicidad buena hacemos durante estos seis años que me consta que mucha gente se ha animado a comprarse la máquina por verla en nuestro canal. Así que nada, pues espero que esto se solucione, que a raíz de este vídeo o las gestiones que estoy haciendo, que también estarán haciendo fuerza, decidan atender esta solución y que te den unas cuchillas nuevas, que te den unas cuchillas nuevas, por lo menos. O sea, que tiene toda pinta de que esas muy bien no estaban. Vale, pues nada, agradecerte, dar visibilidad a estas cosas porque somos los primeros que tú, bueno, tú que te dedicas un poco a ello, a hacer recetas y todo eso. Y yo, pues también he recomendado a todo el mundo, en mis conocidos, en la máquina, he compartido fotos a mi nivel, pero claro, te encuentras con esto y nada. Es una pena y joder, que pueden haber muchos problemas por los que puedas cabrearte con una máquina, o sea, con una marca, pero joder, esto es una chorrada, tío. Exactamente. Si es que es una chorrada de fácil solución y han dado una contestación que es que lo tenían muy fácil y mira por dónde estamos aún. Bueno. Bueno, Nacho, pues muchas gracias. A ti. Nada, ya nos irás contando. En el vídeo este, abajo en los comentarios podéis poner lo que queráis. Yo imagino que no haremos más vídeos, a no ser que las cosas se compliquen mucho, pero abajo en los comentarios podéis echar un vistazo y de vez en cuando iremos poniendo cómo avanza el tema. Bueno, muchas gracias, Nacho. Hasta luego. A ti. Venga, un saludo. Chau. 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 Chau.